Bien, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Somos Aris Palai y Ana Méndez, que trabajamos en el Instituto Crandon. El Instituto Crandon es una institución educativa fundada en el año 1879. Ofrece educación bilingüe en todo el trayecto escolar, inicial, primario y secundario. Estamos hablando de una institución que tiene 1.400 alumnos. Y este proyecto está dirigido a estudiantes de primer año de escuela y sexto año de escuela. Está enmarcado en lo que es el proyecto Aijado, que es un proyecto que comenzó hace 15 años. Tiene como objetivo acompañar a aquellos estudiantes que están comenzando su carrera en la escuela en primer año. Se le asigna a un estudiante de sexto año para que sea su referente durante todo el ciclo. Y en base a las actividades que se realizan, los alumnos de sexto año generan contenido, generan alguna especie de regalos para compartir con los de primer año. Entonces, bueno, en el marco de ese proyecto, los alumnos de sexto año este año realizaron juegos en el Scratch. Pero bueno, la variante vino porque sobre el mes de agosto pudimos, gracias a la Seibal, adquirir 10 placas micro-bit. Y bueno, ahí tuvimos un poco la discusión de, bueno, cómo introducir las placas en la currícula que teníamos, con qué edades trabajar. Y bueno, nos pareció interesante, por un lado, adaptar los juegos que ya teníamos en el Scratch a la placa, trabajar el Scratch con micro-bit, y a su vez introducir a los alumnos de primer año en la placa. Entonces, bueno, primero que nada, lo que tuvimos que hacer, tanto docentes como estudiantes, fue comprender un poquito de qué se trataba el tema con la placa. Y entonces, bueno, ahí vienen unos videos que estamos intentando cargar. Con algunos de los experimentos que fuimos haciendo, una vez empezamos a trabajar con los controles. Esos son de los estudiantes, teníamos también ahí está Paola, que es una de las personas que trabaja con nosotros, también estaba probando también los dispositivos. Y bueno, y una vez que aprendimos a controlar, digamos, los juegos con la placa, empezamos a modificar los códigos en Scratch, tuvimos algunas pequeñas dificultades en lo que tenía que ver con el emparejamiento. Aprendimos también a reconocer, cuando vos estás en el salón de clase y trabajás con varias máquinas, varias placas al mismo tiempo, saber qué placa corre. Cuando hacéis la conexión por YouTube, saber cómo emparejar cada placa, que aprendimos también hay que dar un poquito de distancia a los equipos para que funcione correctamente. Y bueno, la idea fue que los chicos de sexto año construían los juegos, se los pasábamos a los alumnos de primero, ellos los probaban, los jugaban, y realizaban sugerencias de cómo mejorarlos. Ese feedback volvía a los estudiantes de sexto año, que eran los que hacían las modificaciones, o tenían en cuenta las sugerencias para futuros juegos. En el marco de ese proceso, entendimos que para mejorar la experiencia del juego con la placa, estaba bueno generar una especie de Gamepad o de Joystick, donde pudiéramos apoyar la placa microbeam, y sobre todo solucionar el tema de la pila, porque qué pasaba cuando jugábamos, la pila quedaba, la batería quedaba colgando, entonces bueno, se decidió modelar en el Tinkercad e imprimir un control con impresoras. Previamente los estudiantes participaron de un taller de impresoras. Bueno, se desarrollaron cuatro juegos, los cuales están disponibles, además nosotros los docentes armamos una guía de cómo se fue desarrollando la actividad, videotutoriales para que, bueno, otros profes puedan replicar esta actividad desde cero, y bueno, en el mismo enlace tenemos también disponibles otros contenidos que tienen que ver con Makeup. Así que bueno, la actividad además sirvió para que, como les contaba, para los estudiantes de primer año también hicieran sus primeros contactos con la placa, con ellos ya sí trabajamos directamente en Makeup, resolviendo problemas sencillos, como desplegar su nombre, como hacer pequeños gifos animados, además de explicarle sus componentes, y bueno, llegando al final, las reflexiones finales, es que bueno, el proyecto colaboró para afianzar el vínculo entre, bueno, entre los padrinos y los saizados, los estudiantes más grandes y los más pequeños. Para los padrinos la experiencia pasó por poder tener un feedback de sus creaciones, de esta forma poder mejorarlas, y bueno, y además al incorporar Microbit, dejando de pensar que la acción ocurría únicamente en la pantalla, sino que incorporaron elementos tangibles y acciones físicas. En el caso de los saizados, pudieron comprender que es una placa Microbit, vamos a seguir trabajando en segundo y tercer año con las placas, y bueno, también vieron cuáles son los entornos en los cuales logramos. Y bueno, nada, volver a agradecerla por la oportunidad de dejarnos compartir.